¿Qué pasó? Eh... ¿Qué pasó? Hay que hacer los trucos sin fallar. Hay que hacer los trucos sin fallar, loco. ¿Como quién? ¿Como yo? Como Gervasio, como Gervasio. Es el pro number one. Cuidado, cuido, cuido. Lo he salvado, lo he salvado, lo he salvado. ¿Cuál? ¿Cuál es el primero que es el primero? Yo, yo. Eh... ¡Lo he echado en pie, hermano! ¿Entra de él? Vamos! Con el final. Sí, bien, por ejemplo.